Ollendo, oyendo, oyendo, oyendo un disco de Gualberto Y se me ocurrió hacer incesto, no tenía nada a mano y violé el piano Ahora estoy arrepentido, no suena fa sostenido Con lo que a mí me gustaba tocarlo por las mañanas Ahora toco la zafoña, aunque parezca de coña Ollendo, oyendo, 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 oyendo un disco de Gualberto Y se me ocurrió hacer incesto, no tenía nada a mano y violé el piano Ahora estoy arrepentido, no suena fa sostenido Con lo que a mí me gustaba tocarlo por las mañanas Ahora toco la zafoña, aunque parezca de coña Ollendo, oyendo, 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 oyendo un disco de Gualberto Se me ocurrió hacer incesto, no tenía nada a mano y violé el piano Ahora estoy arrepentido, no suena fa sostenido Con lo que a mí me gustaba tocarlo por las mañanas Ahora toco la zafoña, aunque parezca de coña Un, dos, tres, va Ollendo, oyendo un disco de Gualberto Y se me ocurrió hacer incesto Y no tenía nada a mano y violé el piano Ahora estoy arrepentido, no suena fa sostenido Y digo, ay, y digo, ay, y digo, ah Y digo, digo, digo Colombia a mí me gustaba tocarlo Por dos mañanas ahora toco la zampoña Aunque parezca de coño Y digo, ay, y digo, ay Y digo, ay, y digo Y digo, ay, 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 ay Y digo, digo, ay, ay, ay Y digo, ay, ay, ay Y digo, ay, ay, ay Y digo, ay, 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 ay